Amigos youtuberos, bienvenidos a un nuevo video del canal. Como han visto, me he tardado mucho tiempo en subir un nuevo video, así que, les pido una disculpa por lo sucedido. Últimamente, he estado compartiendo algunos datos sobre la televisión digital terrestre, que ya debería estar funcionando en Guatemala. Así que ponte cómodo, disfruta del video porque hoy veremos. ¿Por qué en Guatemala no hay TDT? Para los que no saben, la televisión digital terrestre o sus siglas TDT, es un sistema de transmisión de televisión que sirve para ver los canales de televisión abierta en formato binario, o sea digital. Este sistema ya se encuentra establecido en casi todo el continente americano y se dividen en cuatro sistemas. Aquí en Guatemala en 2013 se eligieron las normas de radiodifusión digital de servicios integrados, o sea, ISDBT, en sus siglas en inglés. Luego de que este sistema se establezca, se comienza a desarrollar lo que es el apagón analógico. Las señales que emitían los canales abiertos por décadas dejan de existir ya que antes de esto, emigran a la versión digital con mejor imagen y sonido. Los televisores de pantalla plana en su mayoría, ya cuentan con este sistema para captar los canales digitales pero, los televisores de señal analógica o de caja, estos necesitan de un convertidor que se venden en cualquier tienda de dispositivos electrónicos. También se encuentran en su mayoría en centros comerciales o supermercados. Estamos en pleno 2024 y a cuentagotas en Guatemala se está hablando del tema en comillas, en pocas palabras, al parecer ninguna empresa está realmente interesada por esta mejora audiovisual. Los únicos que hablaron de este tema son, Guatevisión, y Radio y Televisión de Guatemala. O sea, Alvavisión, y su señal Canal 19.1 donado por el gobierno de Corea del Sur. Pero lamentablemente esto fue hace más de 10 años. Es bueno saber que ya hay canales como TV Azteca Guate que emiten ya en HD, pero aún ofrecen el mismo canal OHF, sistema que casi nadie usa pero que muchos en Guatemala deben de soportar debido a que en el país, hay muchos hogares que no pueden optar por un sistema de cable. No me gusta que en Guatemala se quiera vender la señal HD como algo de lujo cuando países como El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, sus canales abiertos ya están en HD y totalmente gratis. Por lo menos el Congreso de Guatemala es el único como tal que instaló su canal 9 en formato TDT, pero que según algunos internautas, este canal está apagado en señal abierta. Actualmente solo hay dos canales funcionando. El canal 3 que utiliza la señal ya mencionada y el canal 41.2 que es utilizada para emitir la señal de radio cadena sonora. Es cierto que mucha gente opta mejor por la televisión por vía streaming, pero repito, mucha gente no tiene los ingresos suficientes para tener televisión de ese estilo. Así que, invito al gobierno y a las empresas de televisión guatemaltecas a que le den una oportunidad a la televisión digital terrestre en Guatemala, para que todos tengamos las mismas oportunidades de ver mejor señal. Bueno, espero que te haya gustado el video. Si es así, dale me gusta y suscríbete al canal. Tenemos buenos videos que están por subirse así que, activa la campanita de notificaciones para no perderte de lo que se viene y de lo que tenemos en el canal. Vuelvo a pedir una disculpa por hacerlos esperar casi un año de no subir videos así que, haré lo posible por subir más seguido y de buen contenido al canal. Que Dios te bendiga y hasta pronto.